Reina Margarita regresa a su antigua casa de Amapola XV para tranquilizar su espíritu y recobrar la paz. Veinte años atrás, abandonó su puesto de charcutera en Jaén para luchar por sus sueños. En su primera noche en Madrid, una anciana es asesinada en un edificio cercano y su vida se complica por los hechos estrambóticos que ocurren en aquella especie de colegio mayor, en donde se había internado como sirvienta.